El futuro de Osvaldo Alaniz podría cambiar en cualquier momento sin siquiera haber debutado en el Getafe. La salida del director deportivo, Ramón Planes quien fue contratado por el Barcelona como parte de la Secretaría Técnica, tendría el defensa mexicano cerca de irse del Getafe a escasos días de que comience la liga, pues el nuevo encargado del área deportiva, Nico Rodríguez, parece tener otras ideas en las que Alaniz no encajaría. Según explicaron fuentes a medio tiempo, Planes se inclinaba por un fútbol más técnico donde los defensas debían priorizar el toque de balón, por lo que había sido clave en la firma del ex de Chivas, sin embargo, el nuevo director deportivo pondera el fútbol físico para sus fichajes. La intención de la gente de Alaniz es buscar una opción en Europa donde el michoacano sea titular, en caso de que no haya nada que les interese se mantendrá en el Getafe. Curiosamente, el futbolista de la selección mexicana que fue descartado para Rusia 2018 no ha sido presentado de forma oficial por el club y su llegada se informó únicamente por redes sociales. Alaniz ha disputado únicamente 45 minutos con el Getafe durante esta pretemporada. Más noticias en MSN mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa, video de Copa 90 es click para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-5-9 Configuración desactivado HDHQS de lo mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa Mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90 Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Zoomin.TV 0-53 Vamos por título Internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.TV 0-50 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente